Fidel tiene un corazón tan grande que no le cae en el pecho Fidel es lo más parecido que yo he visto al Quijote Fidel es la figura del siglo XX Fidel es un hombre tocado por la divinidad Fidel es un elegido, es un enviado Fidel pasará la historia como hombre único Fidel va a estar siempre Fidel es Cuba Un año más, nunca un año menos La vida ha sido bien empleada Lo tengo en la mente completico Si, como era Fidel En primer lugar que no le soportaba movería a nadie La bronca estaba andando enseguida Y yo era juez de paz Era juez de paz Pero era así Él no aguantaba basura Era un rebelde contra los mal hechos Así nos acostumbramos, nos fuimos acostumbrando a él Incluso a él mismo Para mí es un fenómeno social Yo no sé, lo digo con amor, vaya Un fenómeno social Y apareció Fidel Me inspiró enseguida Fascinación y pavor Porque era un volcán viviente Era un chico apuesto, alto De una vivacidad, tan vez exagerada Es decir, no sólo hablaba, trataba de convencer, se expresaba Sino que se movía incesantemente Su mayor mérito Existir Virtud Suprema No ceder jamás En algo Que pueda tener valor de principio Estaba Predestinado a ganar Para suerte de Cuba Era abogado Guapo Con bienes materiales Junto Lo tenía absolutamente todo Hubiese poder dedicar su vida A diverterse Y no lo hizo Se propuso Redimir al prójimo Cuando él Entró A la sala Del pleno De la audiencia Santiago de Cuba Yo pienso ver a alguien Que está a la defensiva Por el hecho del Moncada Que desde el punto de vista militar Fracasó Pero cuando él entra Levanta las manos Y lo primero que dice No se puede juzgar A un hombre así Esposado Incluso choca Las esposas Y aquello Fue como una conmoción Como un terremoto Y de acusado Se convierte En acusador Y él Nos dijo con mucha Convicción Con mucha firmeza Antes del desembarco Que habían Tres factores Para lograr la victoria Y lo definió Que era Resistir Resistir Y resistir Que la causa Es justa Que el pueblo La abraza Y que si un hombre Con un fusil Resiste Vencería Y eso es lo que le da Esa fortaleza Y esa seguridad De triunfo Fidel en la tierra Era lo mismo Que es Hoy Un hombre De unas energías Porque sin Tener experiencia De la montaña Enfrentó Uno de los momentos Más difíciles Para su vida Que era Caminar la sierra Con una mochila Encima Un fusil Que no lo soltaba Que será parte De su vida Ya te digo Que Fidel Un hombre Extraordinario En la guerra Demostró Y además El ejemplo Que nos dio A todos nosotros De disciplina De amor Al prójimo Amor A los campesinos Amor A nuestro pueblo Amor A nuestra Querida patria Nos enseñó A ser patriota Verdaderos Patriota No enseñó Todo lo que sabemos A todos Sin excepción A todos El arte La ciencia militar El arte operativo He visitado A los lugares Los sitios Donde quiera Estaba Fidel Porque siempre fue así El primero en todo Fidel era un hombre Excepcional Desde que lo conocía Sí Y lo he visto Como crecía Y crecía adelante De todos nosotros Que se Y crecía Y crecía El arte El arte Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Esta es la revolución socialista y democrática de los humildes, con los humildes y con los humildes. En aquellos momentos de peligro donde fue necesario, él ha sabido ponerse al frente del pueblo y con su inteligencia y su habilidad y con su valor personal dirigir y contribuir a salvar vidas o a lograr la victoria. Un hombre de incomparables méritos, de incomparables virtudes, de incomparable valor y de incomparable habilidad política y de una energía, de una firmeza, de una sistematicidad en su lucha, que no pueden ser igualadas por nadie. Y nuestra, de todos, de los revolucionarios, de los patriotas, será la misma suerte y de todos será la victoria. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Fidel hizo la revolución y Fidel ha salvado la revolución. Pero no solo aprendemos de Fidel, cuando él le habla al pueblo, cuando él dirige una reunión, cuando él critica a un compañero, cuando él visita una familia o está en familia, cuando se encuentra con un amigo, siempre por una razón u otra, él deja una enseñanza, deja una huella. Él es una escuela, es una universidad, es una universidad sin vacaciones. Fidel no es capaz de actuar un solo minuto de su vida sin hacerlo con la mayor honradez y con la mayor de las lealtades a sus ideas y a sus compañeros. Los cubanos hemos aprendido mucho de Fidel y han transcurrido solo los primeros 80 años de su vida. Porque si mañana o cualquier día nos despertáramos con la noticia de que se ha creado una gran contienda civil en la URSS o incluso que nos despertáramos con la noticia de que la URSS se desintegró. Cosa que esperamos que no ocurra jamás Aún en esas circunstancias Cuba y la revolución cubana seguirían luchando y seguirían resistiendo Se ve venir el derrumbe que Fidel vio mucho antes que los demás y la decisión de seguir adelante y los últimos 15 años de historia de él del pueblo cubano y de la revolución cubana fue un periodo donde Fidel habría ya en la madurez plena de su experiencia como estadista y líder revolucionario a un punto realmente muy alto estos años yo diría que no habrían sido igual si hubiéramos tenido a Fidel y ese ha sido uno de los tesoros mayores de la revolución la confianza del pueblo de Fidel a esa vez y ahora por parte esa sintonía especial que no se otorga por decreto que se conquista a base de ejemplo y entre de Fidel de Fidel de Fidel de Fidel de Fidel Fidel son tus favoras de Fidel suave con Bide de Bide de Fidel y Sr. de Fidel de Bide Bide de Su sentido oficial, su visión de ahí fue el sentido de pensarlo, el sentido de decirlo que la justicia es ser hijo, lo ponen como un hombre imposible, un saludo del que le enseña, los toques Por eso es como la avanzada, esta es la guía de misionales en los pericios de la suerte Dios siempre lo dudo ser esta, al final del que se esquira, si es hombre, si tienes, eh... ¿y qué soy hombre? ¡Viva, viva, viva! ¡Viva, viva, viva! ¡Viva, viva! ¡Viva, viva, viva! ¡Viva, viva, viva, viva! Se ve a la suerte, le asimilere un chorroche ¡Suscríbete y activa la campanita! ¡Suscríbete y activa notificaciones! 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 Gracias. 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 Gracias.